¡Shh! ¡Quítate, quítate! ¡Shh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos puede ser aquí! ¡Hombre, te voy, no te voy! ¡Toma tu salto! ¡Hombre, te voy, no te voy! 4.508 4.508 5.508 5.508 5.508 6.508 7.508 7.508 8.508 7.508 7.508 7.508 7.509 8.509 9.501 ¡Gracias! 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 Desmadró el trailer. ... ... ... ... ¡Gracias! Así quedó el trailer. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 I can't believe this is actually happening ¡Gracias! 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 It's P-584 Virginia i just had a train strike a truck out here at 7 and 101 holy shit holy shit oh boy